Buenas tardes amigos, este es el programa Per percepciones. Hoy queremos reflexionar, queremos presentar, analizar una terrible noticia para la democracia latinoamericana. El presidente Sebastián Piñera acaba de... ha fallecido el día. Ha fallecido en un accidente aéreo en la zona de Lago Arranco. Se desplomó al lago, al Lago Arranco, llamado Lago Arranco, donde el presidente Piñera tiene una casa familiar. Tres de los tripulantes fueron rescatados con vida, más allá de las lesiones de gravedad. Pero el presidente no pudo ser rescatado con vida. Murió en ese trágico e inesperado accidente. De alguna manera, la democracia chilena y la democracia latinoamericana son estremecidas por esta terrible noticia. La democracia chilena, la democracia que se ha construido en las últimas décadas en Chile, no puede desligarse de la figura del presidente Sebastián Piñera. Él lideró a los partidos de la centro-derecha para llegar al poder entre el año 2010 al 2014, luego del 2018 al 2022. En dos ocasiones llegó a la presidencia, después de varias décadas, después de muchas décadas en que la izquierda, perdón, en que la derecha no llegaba al poder, el presidente Piñera, con sus particulares habilidades políticas, logró unificar desde la derecha hasta el centro para lograr el poder de este sector político en el hermano país del sur. Su muerte, por lo tanto, con la sola mención de estos hechos, deja un enorme vacío para la democracia chilena. Incluso se hablaba de una posibilidad, de una tercera posibilidad de que el presidente Piñera candidateara a la democracia. De otro lado, hay que señalar que la figura de Piñera no solamente está vinculada a este proceso institucional que desarrollaron las izquierdas y derechas chilenas luego del régimen de Augusto Pinochet durante alrededor de más de tres décadas, en la que las izquierdas y las derechas se sucedieron en el gobierno. Piñera, no solamente está asociada a este proceso, a este enorme proceso institucional que convocó la admiración de toda la región latinoamericana e incluso de la Iberoamérica. Antes se solía hablar de las transiciones en Chile y España como paradigmas de construcción de comunidades políticas en la que los sectores enfrentados, los sectores polarizados, se encontraban en un espacio de convergencia de unidad. Pero decíamos que la figura del presidente Piñera no solamente está asociada a este proceso de afirmación institucional, sino que también tiene que ver con la emergencia de este poderoso empresariado chileno que convirtió a la economía y la sociedad chilena en un verdadero milagro que causó la admiración del mundo. El presidente Piñera era dueño de una de las fortunas más importantes de Chile, dueño de LAN, algo que nos toca muy directamente aquí en el Perú, por ejemplo. Dueño de una de las empresas, de uno de los grupos empresariales que protagonizó ese milagro, que logró organizar una sociedad con el ingreso per cápita más alto de la región, una sociedad con mayoría de clases medias, una sociedad que logró reducir la pobreza hasta menos del 8% antes del proceso constituyente. Es decir, hay mucha luz en el legado del presidente Piñera, pero también hay interrogantes, hay preguntas, hay sombras. De alguna manera, el presidente Piñera también representó esa centro-derecha que no logró entender el proceso de involución que existía en la izquierda chilena, que se expresó en el surgimiento del Frente Amplio, que se expresó en la revitalización del tradicional partido comunista. Piñera representaba a esa derecha focalizada en el crecimiento económico, en la tecnocracia, pero alejada de los grandes temas ideológicos y culturales sobre los cuales la izquierda chilena lanzó una feroz sobre el símbolo en el país del sur. Y no entendió, como la centro-derecha en general no entendió, que la izquierda estaba involucionada. Y finalmente vino esta movilización del octubrismo en el 2019, esta ola de violencia que arrinconó a la democracia chilena, chantajeó a las élites políticas y finalmente el presidente Piñera aceptó la convocatoria de un proceso constituyente que ha sido devastador para el crecimiento, para la prosperidad de Chile. Ya todos sabemos las dos votaciones nacionales en que el pueblo chileno rechazó una constitución de izquierda, de contenido soviético, un mamotreto enorme, impensable, y también otro proyecto que lo regaló un sector de la derecha más legable, pero que también fue rechazado en su constitución histórica. Bueno, el día de hoy hay que expresar al pueblo del sur, a los hermanos del sur, nuestro más sentido pésame, nuestras sentidas condolencias. Hay que subrayar que el presidente Piñera es parte de la democracia, es parte un desligado del proceso democrático chileno, de la democracia latinoamericana, pero también, digamos, la muerte y el legado del presidente Piñera nos deben llevar a reflexionar sobre las enormes tareas ideológicas y culturales que debe desarrollar la centro-derecha para enfrentar a una izquierda que suele renovarse ideológicamente y culturalmente una y otra vez hasta el infinito. Bueno, amigos, espero que estas reflexiones sirvan para entender el legado que deja el presidente Piñera. No se olviden de suscribirse a este canal, de dejar su comentario, porque es la manera en que nosotros tenemos que continuar con este trabajo. Gracias. 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 Gracias.